Guadalajara 7 de no 8 de abril del 2017 estamos pasando por el templo mayor aquí donde el fútbol es lo mejor que hay y venimos con mi compañero mi copiloto Joel from Dominican Republic Mexico how do you like Mexico Joel? just like home a ver que tenemos allá abajo saca a ver que tenemos allá abajo ay 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 como que se nos pasó la luz pero no le hace agua para el chayote mira nomas que chulada no por eso vamos a jugar la final el dentro de dos semanas creo contra los monarcas del Morelia pero mañana sábado aquí nos veremos contra Puebla y a disfrutar de la vida saludos a todos y estamos en contacto saludos a mi mamá hasta luego